Ojalá, ojalá pudiéramos cogeros esas estrellas porque la verdad es que el cielo que tenemos hoy en Benasque es espectacular. Está totalmente despejado, lucen las estrellas y es el día perfecto dentro de la Semana de la Ciencia que se está celebrando aquí, tanto en Benasque como en Castajón de Sos, precisamente para observarlas. Ahora tenemos a todos estos vecinos que se han acercado aquí observándolas así, a simple vista. Enseguida se van a poner detrás de un telescopio para poder verlas muchísimo más de cerca. Tenemos a Quique Herrero, muy buenas tardes, que es el astrofísico que está dirigiendo un poco esta observación. Vemos a todos ensimismados ahora mismo. Pues es que es normal, con un cielo oscuro como el que tenemos la suerte de poder ver desde sitios un poco apartados de las poblaciones como este, pues es fascinante poder transmitir y poder emocionar con todo lo que podemos aprender bajo el cielo nocturno. Es tan amplio el espacio que da tiempo a contarles todo lo que se puede admirar. Bueno, es muy difícil llegar a explicar todo lo que es nuestra posición en el universo en solo un momento, ¿no? Pero observando un cielo como este ya puedes intentar localizarte, intentar comprender qué es todo lo que podemos observar y cuáles son los conceptos de distancia que podemos comprender bajo el cielo nocturno. Vamos a acercarnos al telescopio porque tengo muchísima curiosidad de saber cómo funciona un aparato de estos. Pues estos telescopios son ahora mismo bastante inteligentes porque solamente con un GPS y conociendo cuál es tu posición en la Tierra y qué hora es ahora mismo, de hecho, ya puedes conocer cuál es el cielo que podemos ver sobre nosotros, ¿no? Y con este GPS que tiene este telescopio, él mismo ya sabe apuntar a cualquier sitio del cielo, cualquier astro que le pidamos y además seguir su movimiento siderio contrarrestando la rotación de la Tierra. Te vemos que tienes incluso un mando con el que lo has movido, ¿lo diriges? Sí, se puede dirigir y automáticamente seguir el objeto celeste que nosotros queramos observar. Todos los telescopios modernos tienen funciones como estas. Lo que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo a mi compañero Fernando, es el láser. Este láser que tienes con el que señalas como si estuvieras en un aula en la pizarra, ¿no? Las estrellas. A ver, ponlos un poco. No sé si se va a percibir, chicos, con la cámara. Si se verá. No sé si se ve ahí el láser, como señalamos todas las estrellas, porque todas tienen sus nombres, sus definiciones. Y aquí está perfectamente Quique enseñando todas las estrellas que se pueden ver esta noche. Quique, te dejamos, no te interrumpimos más, que yo me voy a acercar por aquí a los vecinos de Benazqui. Estos señores han sido los primeros en venir aquí. Me imagino que entusiastas, ¿no?, o por lo menos de conocer algo que no es habitual que se pueda ver en Benazqui, como son las estrellas tan cerca, ¿no? Bueno, sí, yo acabo de llegar a Benazqui, pero es muy interesante lo que está diciendo. Y sí, muy interesante. Lo hemos visto con el peque, que lo tenemos aquí, todo un travieso. También importante acudir a estas actividades. Es la primera semana de la ciencia que se celebra, en Benazqui, y hay que apoyar un poco el tema de la astrofísica, que aquí no está muy explotado, ¿no? Sí, más que nada que le puedan transmitir a los niños, ¿no?, que este tipo de intereses que les llama tanto la atención. Porque hay que decir que durante toda la semana se han estado haciendo actividades en las aulas. Sí, bueno, eso lo puedo preguntar a él. A ver, ¿nos vas a contestar? Estabas todo el rato merodeando por la cámara diciendo, ¿cómo me gusta este aparato? Ahora tienes la posibilidad de contarme qué es lo que más te gusta de las estrellas. Lo que más me gusta es la estrella polar. Y te la ha explicado Quique perfectamente. Oye, y se ve muchísimo, brilla, ¿verdad? Sí, brilla. Brilla. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto durante todo este rato, aparte de la estrella polar que te hemos visto por ahí con tus compañeros? Sí. Jugando. Sí. Sí, ha estado más jugando que prestando atención a las estrellas. Pero desde luego, aquí se está viviendo esta semana de la ciencia. Vamos a dejarles que continúen. Nosotros nos quedamos un ratito más. A ver si aprendemos algo. Blanca Jesús, intentaré acercaros la estrella. Va a estar complicado, pero por intentarlo que no quede. No, 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 no Gracias.